¿Sabía que así lo hace? La mayoría del ser humano trata de resquiarse en algo. Pero nosotros no estamos bajo una religión. Nosotros le creemos a Dios con todo el corazón. Vamos a cantar este canto que tiene por tema religioso. Gloria a Jesús. Te amamos Señor, te glorificamos. Sí Señor, adiós. Amén. 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 Y no hay religión en el mundo que al hombre pueda cambiar. Y un hombre que no sea Cristo tus pecados perdonar. ¿Cómo piensas tú que un hombre sucio ojo Satanás pueda limpiar en las manchas de la vida o en la maldad? Si en sacrificios y ritos nadie se puede limpiar. Bebe el reino, bebe los cielos y hace fuerza y busca el ángel. Que no dejan sus manos a las nubes. Cristo viene por su iglesia, sin arrugas y sin lucha. Pero en su sangre preciosa. Que limpio sea su nombre. Señor, no hay religión en el mundo que a lo hombre pueda cambiar. Mucho menos quien le sirva a Satanás. La religión de los hombres solo busca el bienestar de los ejércitos amigos y discípulos social. Porque si acercan a Cristo, dice que van a levantar. Pero en el reino de los cielos y hace fuerza y los cobardes que no dejan sus manos a las nubes. Cristo viene por su iglesia, sin arrugas y sin mancha. De su sangre preciosa. Que limpio serás con fe. Cuando no son religiosos y discípulos a la vez. Cuando no son queridos y religiosos también. La religión de los hombres solo busca el bienestar. De lo que Dios sabemos si discípulos social. Porque si acercan a Cristo, dice que van a levantar. Pero en el reino de los cielos y hace fuerza y los cobardes que no dejan sus manos a las nubes. Cristo viene por su iglesia, sin arrugas y sin mancha. Pero en su sangre preciosa. Cristo viene por su iglesia, sin mancha.